¡Eh! ¡Me ha matado el suelo! Bueno, chicos, llegad y ahora estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de The Run en Roblox con Irene. Hola chicos, ¿qué tal estáis? He jugado, he jugado una vez contigo. Pues nada, simplemente... Simplemente es correr hacia adelante y es que van a las trampas. Entonces la dificultad de este juego radica en saber dónde están las trampas. Entonces vamos juntos y te voy diciendo. ¿Me ves? ¿Dónde estás? No. Bueno, ahora sí. Vale, la primera trampa es que estas baldosas... ¿Ves? Se han hundido dos. Ahora ya podemos pasar porque han vuelto a salir. ¿Bien? Sí. Vale, yo cojo las monedas, pero no hace falta. Vamos a poner escaleras... Vale, siguiente trampa. Ya la he activado, así que podemos pasar. Aquí creo que salía fuego, pero ya la he activado, así que no nos afecta. Aquí también acaba de activar ya. Se caen algunas baldosas del puente, así que podemos pasar. Aquí, cuidado, porque esto empieza a dar vueltas y te puede tirar. ¿Lo ves? Entonces, pues ahora ya podemos pasar. Aquí cuando lo activa, esto empieza a correr. ¿Vale? Pasa, 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 pasa. No, no pasa. Es que... Es que he pasado rápido porque se ha ido a por uno que se le había escapado. Ah, yo soy el last runner, eso lo quedo yo. Ahora, ¿puedes ir jugando como fantasma para practicar? ¿O te puedes volver al lobby? Hola, me he remuerto. ¿Te has remuerto? Pensé que no me podía morir. Me he remuerto por seguirte. Vale. ¿Y las monedas que cojo, ¿vale? No, cuando estás muerta ya no. ¿Y por qué me salen? Te salen, pero no, no vale. Esta trampa no sé lo que es. ¿Seguro que no? Porque me sale esta, el tiquitín. Esta trampa es que no sé qué es. Odio cuando no sé lo que es la trampa. No pasa nada, yo ya he pasado. Cuidado, cuidado. Ah, era fuego. Vale, pues he pasado. Esto por alguna de estas dos sale fuego. Me he caído, me he caído. Era por esa, por donde me ha salido. Sí, por donde me iba a salir. Ah, muy difícil. Cuando queda solo uno, alguien se la tiene que jugar. Entonces al final, pues pierdes. No voy a dar tiempo a esto, ¿no? Me tendría que quedar a FK. Me voy a quedar a FK, te quedas a FK conmigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Aquí darle al play? Sí. ¿Actualmente no estás jugando? Sí, eso es. Mira, ahora se abre, se abre, se abre. ¿Por qué estás solo? Bueno, porque no sé. Y ahora me tengo que quedar en esta puerta, creo. ¿Y todos los que han entrado? No sé, todos entran. ¡Y se abre, se abre, se abre! ¡Ahí está la manzana! ¿Me está siguiendo? No. ¡Sí, la manzana! Ya, ahora habéis visto el truco, ¿eh? ¡Fuera de aquí! Ahora, fuera todos. ¿Entras? Pues me he quedado encerrado. ¡No! A ver, y me han dado. Mira, aquí me da. ¿Qué estás haciendo aquí? Find the golden apple, hiding in natal. Clean reward. Mil diferencias. ¡Eh, yo quiero! Vale, cuidado. Ahora, primera trampa. Nos va a tirar pirañas, ¿vale? Vas a ver que los que empiezan a pasar por el puente, cuando active la trampa, hayan activado, pues salen pirañas, ¿lo ves? Y se ha comido a los tres, así ya podemos pasar. Ya, pero ya han perdido tres. Entonces, ¿ves esos misiles morados? Pues ve por la derecha, porque van a empezar a echar humo verde. Por la derecha, por la derecha, por la derecha. Eso es. Y ahora esperamos a que acabe eso. La gente sigue muriendo, no sé por qué. Pasamos. Las dos primeras son fáciles de esquivar. Vamos para allá en Dead Run con mi pescado. ¡Madre mía! ¡Qué dice que me ha quedado! ¡Oye! ¿Dónde vas? Para atrás. Vale, esta trampa ya la ha activado, ha salido veneno. Esperamos a que se vaya, ya podemos pasar. ¿Cómo te ves? Mal. Ahora que voy aquí, porque van a salir misiles. ¿De dónde? Aquí, de las... ¿Ves? Desde ahí. No te acerques, no te acerques. Ya podemos pasar. Ahora van a aparecer una barrera láser que llega hasta el tope negro este que se ve aquí. Claramente... ¿Qué tope? Ah, sí. Claramente tú todo esto te lo sabes porque has jugado poco, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, al final tampoco te creas que necesitas muchas veces para aprender todo. Yo todavía hay trampas que no me sé. Quedamos todavía a siete, ¿eh? El reto es que llegues hasta el final en una partida. Yo creo que quedando siete a lo mejor lo puedes conseguir. Vale, en esta es complicada porque... Que se caen. Sí. O te puedes caer sin que active la trampa, como acaba de hacer uno. Vale, ya lo he activado. Vale, pues ahora con cuidadito, ¿eh? Hay mucha gente aquí. Bien. ¿Bien? Sí. Vale. Ah, no, ya no. Ahora me he puesto debajo de una cosa. Cuidado. Creo que ya he activado esto. Vale. Salta. Vamos. Aquí hecha aire. ¿Ves? Lo acaba de echar. A esa... Al... Vaya, puedo pasar. Creo que no tiene... No puede darle al otro. O no. Vale. Ahora, cuidado que ahí va a salir fuego. Del puente creo que puedes pasar. Sí. Pero ahí va a salir fuego. Pinchos. O ya los ha echado o podemos pasar. Aquí saltamos. Subimos las escaleras. Ya le ha dado al puente. Así que podemos pasar. Va demasiado rápido. Y queda nada, ¿eh, cariño? Ahora aquí sale veneno. Cuidado, cuidado. Vale. El chico se ha pasado súper rápido. Ya ha ganado. Hay que llegar rápido ahora, ¿eh? Cuidado. Venga, cábate ya. Vale, pasa. Rápido. Vamos a intentar que llegues hasta lo verde. Para que llegues hasta el final, por lo menos. Sí, estoy en ello. Corre, corre. ¿Ya? Sí. Ahora habría que ir a matarle a él. Al que nos ha estado echando las trampas. Pero no nos va a dar tiempo. Porque uno ha ido ya antes que nosotros. Creo que ya lo ha dado. Bueno, pero ha llegado hasta el final. A mí me costó bastante, ¿eh? Llegar. Hombre, pero porque tengo aquí a alguien que me está diciendo esto, es esto, esto, es esto. Bueno, es que, claro, te tienen que... Ahí no saltes, aquí salta. Al principio va las trampas, pero el parkour, por ejemplo, lo has hecho tú sola. Bueno, ¿qué parkour había aquí? Ahí estás, ¿eh? Y Cruyza, alcanzaste el final. Toma, ¿dónde estás tú? Lo siento, me he metido a la cueva. Hola. Hola, mi mamá. Oh, un beso. Oh, un beso chino, ¿verdad? Preparing for training course. Training course, este es para mí, training. Este... Mira qué desalto. Sí, aquí hay bastantes saltos y amplios. Este... Isla Louca es uno de los más fáciles. Get ready. Three, two, one. Vale. Del primer sitio es este pasadizo que viene por aquí, que saldrá viento. Así que esperamos. Porque le va a dar, seguramente. Es que no está. No, no, sigue, sigue, sigue. Que la bestia no está. El asesino se ha ido muy adelante. No sé por qué está ahí. La gente se cae sin que le dé la trampa. Vale. Ya podemos pasar. ¿Dónde estás tú? Vale. Cuidado, no te caigas, ¿vale? Voy a intentar ir. Vamos, Irene, tú puedes. Lo tienes dominado. Voy despacito. La verdad es que no está haciéndolo estésamente bien este momento. ¿Pero dónde está? Cuidado, ahora esta cosa va a echar fuego. ¿Qué pasa? Aléjate un poco. Estabas al límite. La cosa es que no me he enterado. Y ahora viene lo peor, que son unos samuráis que te persiguen hasta la muerte. Vamos a esperar a ver si alguien pasa delante de nosotros. ¿Ves a los samuráis que hay ahí? Pues cuando les da, empiezan a correr. Que, vamos. O sea, aunque estés lejos, te dan. Venga, no le da, ¿eh? No se atreve. Tú también te vas ahí a la casa. No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, ahí tú, tú, ahí. No te sé para ver si he cogido la moneda, pero no he cogido. Ya salen, ya salen. Se murieron. Vale. Podemos pasar. Me ha matado el suelo. Sí, te he visto. Me ha matado el suelo, ¿qué dices? ¿Cómo se han muerto? Te he visto morir. Qué fuerte, me ha matado el suelo. ¿Te puedes festear a ti? No sé, ¿ya la que toca hacer? Sí. Sí, la estoy. ¿Ya la puedo andar? Ahí creo que caerá una bola. Un tronco. Vale. Puedes pasar. Si quedáis solo dos, ¿eh? Todos te miran, ¿eh? No sientas la presión del grupo. No, sin presión. ¿Y ahora? Cuidado. Salta las cajas. No veo que esté, ¿eh? Creo que puedes... ¡Ostras! No... Ha quedado algo por ahí. Sí, puedes pasar. No te ha dado de milagro. No sé ni lo que venía. He visto algo con un tronco o algo era, ¿no? Vale, ahora cuidado aquí. Te quedan solo dos trampas, pero son difíciles en cuanto a saltos. ¿Y sé qué hace? Pasa que deja que vaya el primero. Esto creo que lo que hace es que ves una cuerda atada al poste. Pues empieza a dar vueltas y es que te da. ¿La primera también? Creo que sí, hasta la primera llega. Muy bien, ahí intentando intimidar. A ver, ve al otro. A ver si el otro se atreve. Vale, la mano todavía está un poco lejos, así que no te preocupes. Te lo he intentado ya. Te lo he intentado ya. Bueno, sí, sí. Alguien tiene que jugársela. Lo has hecho tú, pues ya está. No me importa. Ya es que el otro no se movía. El otro, el del gorro de la tarta, no se estaba atreviendo. Ha sido tú la valiente. Has muerto muerta otra vez. Sí, es que no he llegado. Pensé que he llegado, pero no. Solo le quedas a la trampa. Y no lo ha hecho bien él. Uy, casi. Pues nada, ya gana. Pues era mi victoria. Pues sí, la verdad es que te ha quitado una victoria individual. Porque si el otro se hubiera atrevido... Era mi victoria. Si el otro se hubiera atrevido, lo tenías. Y la verdad es que un montón de moneditas. Estoy pensando en comprarme una espada diferente. Y probablemente lo hagamos también ahora estando a FK. Porque he visto alguna muy chula. Y así tú me ayudas a elegir. Este creo que tampoco tiene saltos complicados. No nos ha tocado bestia ninguno. No, no es malo. Vale. El cuidado de que arrancan estos combros de ahí. De las piedras. ¿Qué piedras? Esas. O sea, donde estoy parada. Ah, no. Ahí más adelante. Ahora ahí debería haber salido... Cemento. Ya la he pulsado. Pues ya está. Podemos pasar. Luego una bola. Que también la he pulsado ya. Así que podemos pasar. Ay, eres un esqueleto. Es verdad. Soy un esqueleto. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué milagro. Vale. Ahora subimos por aquí las escaleras. Yo soy un esqueleto. Cosa más rara. Aquí pasa algo. Vale. Ahora estas no son demasiado difíciles de esquivar. De primero salen pinchos. Ostras. Aún no le ha cortado la cabeza. Qué bien. Ahora salen pinchos. Que también ya podemos pasar. Ahora cuidado que esto hay que esquivar las cajas. La tableta esta se va a caer. Ahí se te caes. Uf. De milagro. Ahora vuelve a salir. Ay, me ha pinchado. Claro, le ha vuelto a dar a la trampa. No sabía. Uy, la mano. ¿Ya está aquí? Ah, no. No, me ha asustado. ¿Qué ha pasado? Tardaste mucho. Tardaste mucho. Uy, la mano. ¿Qué hace? Te coge. Te asesina. Te empuja. ¿Qué te pasa, chaval? ¿Cuántos quedamos? Cuatro. Ah, he pasado. Me ha cajado como al lado. Oh, paso. Uy, cuidado, eh. Solo me queda una trampa. Irene. Mira, ¿qué tal? ¿Qué tal estás quedando aquí? Solo me queda una trampa y puedo hacer un truco para que no me dé la trampa. ¿Qué truco? No viene, no viene. Te saltas por aquí. Y aquí ya, aunque la active, no te mata. ¿Dónde está? ¿Qué te digo el pescado? Madre mía, esto es de risa. Es un pescado. Mi arma es un pescado. ¿Por qué? No he comprado. Tú tienes una espada de madera, pero te puedes comprar otra cosa. Bueno, vamos a acabar con Victoria el vídeo. ¿Dónde estás? Me vas a dar un pescadazo. Pescadazo. ¿Dónde está? Aquí, en el final. Pescadazo. Y ahora me quedo con la mano pipa. Hacía mucho tiempo que no me he pasado. AFK. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que si jugáis con nosotros, ya sea con Crystal, conmigo, bueno, y en cierto que con cualquier youtuber, dejar tiempo, por favor, para que otra gente pueda jugar. No os conectéis tan rápido. Y al final no me he comprado la espada. Voy a comprar una para terminar el vídeo. Voy a comprarme el crescendo para robar el alma. Equipa esto. ¿Por qué no se me ha equipado? Equipa esto. Eh, mira, yo también la tengo. Mira, ¿te gusta mi espada? Eh, ¿te ha gustado? ¿Te gusta o no? Están chulas, eh. Y roja. Me gusta, está muy roja. Y soy ojo de Sauron. En fin, chicos, pues eso. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero vuestros pepe likes. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!